El Tambor 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 Escuche y cruce pa'ca Escuche y cruce pa'ca Escuche y cruce pa'ca Escuche usted y cruce pa'ca Esta es herencia latina y el Tambor es mi verdad Escuche usted y cruce pa'ca 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 ¡Gracias por ver! Escuche usted y cruce para acá Son afectan los patas, la esencia de la verdad Contamos Escuche usted y cruce para acá Yo le canto a mi raza latina, al crecer que hay que luchar Escuche usted y cruce para acá Escuche usted y cruce para acá Gracias.